En la cocina del gran hotel San Jacinto Vea, oiga, ¿cómo le va? ¿Qué hay de cocina, de comida? Vince de almuerzo, un arroz marinero va a salir a hora de casa Un arroz marinero ¿Y eso qué se llama? Un vince de sangrejo de almuerzo ¿Cómo es eso? ¿Qué consiste ese vince? El manconeal de maní, bolita guerrero de sangrejo ¿Cómo? ¿Apaga un ratito eso, ñaño? ¿Apaga un ratito eso? Choclo, yuca, maduro, bolitas verdes con maní, frijolito, tierno ¿A ver qué nomás tiene? Que no se puede escuchar por la bulla ¿Quién nomás tiene eso? Cangrejo, choclo, yuca, camote, zapallo, zanahoria, frijolito ¿Y cómo se llama ese caldo? Vince de cangrejo, hermanito Vince de cangrejo Oye, ¿es de acá? Ese es un arroz marinero ¿Qué nomás lleva ese arroz marinero? No sé, tiene panamá, concha, cangrejo, pescado, camarón Langostino, mejillones, almema ¿Todo eso? ¿Eso es al prodigio? Al prodigio, chiringa, ahí para una sorpresa ¿A sorpresa de quién? Para el siguiente, chiringa Ah, chévere, eso se prepara todos los días aquí en... Todos los días, sí Todos los días de carta tenemos arroz marinero, ceviche marinero Pescado a la marinera, ceviche, coctel marinero Oye, ese coctel marinero, ¿qué nomás lleva ese coctel marinero? Camarón, pescado, calamar, ponchas, almejas, cangrejo ¿Quién está la copa esa que es, una copa esa que es, una copa esa que es, todo esto lleno de marisco Oye, todo eso lleno de, lleno de, lleno de marisco, chiringa A ver, tengas la yársela, todo esto lleno de marisco Exacto, chiringa Oye, ¿no? Bajantísimo ese, ese plato Chicharrón Aquí está la cocina Chicharrón Y camarón Ahí están los camarones reventados Ahí están los camarones reventados aquí Así que, así que invita a la gente que venga a su hotel Totalmente invitado a Ecuador, aquí a Hotel San Jacinto A las nacionales y internacionales también, ¿por qué no decirlo así? Con todas las medidas de bioseguridad ¿Y cómo la hallan en las redes sociales? Hotel San Jacinto Hotel San Jacinto, ¿a dónde? En San Jacinto Cantando ¿Pero a dónde la hallan? En el Facebook En el Facebook, Instagram Ah, ¿el número de teléfono? 0526725003 0969483197 Aquí en el Hotel San Jacinto Vea, bien chévere Yo he venido a almorzar aquí ahorita con mi familia Bueno Entonces, ya saben, están todos invitados al hotel San Jacinto San Jacinto, Tili Ya, gracias Gracias, gracias Aquí voy a enseñarles las instalaciones Miren estas instalaciones Vamos a preguntarle a esa belleza guapa, su mujer, Tili Sí Ella no tiene una hermana que trabaja en la Universidad de Puerto Rico